Intendente, ¿cuál es el recurso, el presupuesto que destina la municipalidad, su municipio, del total obviamente que tiene, al tema seguridad? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, les explico qué hacemos en seguridad, porque nosotros no tenemos a cargo las comisarías, pero por ejemplo, si los patrulleros que tuvimos que nos van a aportar últimamente 35, llegando a la cantidad aproximada de 85 en este momento funcionando, los proveemos del gasoil necesario y de repuestos en casos de roturas o choques. A la vez nosotros tenemos que cubrir con muchas unidades sanitarias nuestras, algunos centros donde hay mucha gente, tener lo que se llama las horas polar, que son horas extras para la policía para que nos puedan cubrir, y bueno, esto también lo pagamos de ese servicio. Así que nosotros en este año, no recuerdo el número exacto, pero nosotros tenemos aproximadamente un millón, creo que un millón 400 andamos como para tener destinado a esto. Ya estamos gastando a cuenta de eso, por supuesto. Eso, perdón, ese recurso propio, ¿eh? Usted habrá visto, Intendente, usted habrá visto que ayer no la pasaron bien un fiscal y un funcionario del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Este funcionario está en la marcha ahora? No, no, nosotros creemos. Yo estuve reunido con los hijos, con Facundo, el hijo de Daniel que falleció, y los dos primos, y la verdad que con un grado de madurez impresionante, el que creo que todos tenemos que aprender, me pidió, por supuesto, que él entendía lo que le pasaba a la gente, cosa que absolutamente comparto. Yo comprendí que era un momento para tomar un cauto corrimiento, por lo menos para no estar inmerso ni enojar a la gente, pero creo que la gente corporizó en esos hechos que hizo, la sensación que tiene, concreta, no solo sensación, sino el hecho concreto, de que siente que el Estado posiblemente puesto en esas personas no lo está defendiendo lo suficiente, cosa que por supuesto tiene que llamar permanentemente la atención a todos los que tenemos responsabilidades y lo estamos haciendo. Volviendo a la situación de su distrito, Díaz Pérez, con respecto a la población, usted habló de 60.000 personas en, en, poblando las villas de la zona. Desde que usted asumió esta situación, ¿aumentó, disminuyó? No, entendamos que todo depende de las políticas nacionales. Yo puedo incidir focalizando allí, pero, digamos, la política económica es la que ayuda, incorpora, incluye. Lo que estoy trabajando mucho yo allí es en el tema de educación, en el tema recreativo, en soporte alimentario, en los lugares, en CICAR y familias que tienen, por supuesto, esta complicación. Yo diría que, en primer lugar, absolutamente... Y a propósito de ese relevamiento que usted dice estar haciendo, estamos hablando acá del agresor, un chico de 14 años con antecedentes penales, no había matado antes, pero sí había robado, había ido armado en alguna oportunidad a la escuela. ¿Qué relevamiento tiene usted de los jóvenes, de los adolescentes, en esas situaciones, en esos asentamientos? En primer lugar, no hay un organismo que tenga la detección de estos casos, como el caso de este chico que viene ya con avisos, es un chico que vive casualmente en una villa que se llama, que está en Capital Tal, que contacta a través de un pequeño puentecito a Valentina Encina. No hay una detección exacta de individual, persona por persona, quién tiene esa problemática penal y quién no. No, digo que debería haber un instituto que preste atención a todo eso, un instituto estatal, por supuesto, que preste atención a todo eso, dándole inserción fuerte en el tema, que es la contención social, apoyarle fuertemente con lo educativo y tratar de trabajar para empezar a cambiar los valores, que seguramente la familia no puede, no quiere o no está en condiciones de hacerlo. ¿Y qué comunidad cree usted que tiene de adolescentes que pueden estar en este momento sumidos en el PACO, sumidos en la delincuencia? Perdóname, pero no le entendía, pero ¿qué comodidad? ¿Qué cantidad cree usted de adolescentes pueden estar en riesgo en este caso, con situaciones similares? Sí, yo creo que es bastante, no me atrevo a precisar un número, pero es bastante, tratamos, la verdad que yo tengo que reconocer también que la policía provincial ha hecho una serie de allanamientos tratando de impactar y caer sobre el tema droga, por lo menos ha sido bastante, yo quisiera que sea más, para que por supuesto lo podamos eliminar de todos lados, pero no me atrevo a calificar la cantidad de jóvenes que están en esto, pero yo presumo que hay unos cuantos. De cualquier manera, esos pibes del PACO, que ya están en situaciones muy graves, que obliga a pensar en todo el entorno que tiene ese pibes, mucho más allá también del propio pibes, que es la familia, ¿no? Lo vamos a ir despidiendo, Intendente, pero yo le quería preguntar antes, ¿hubo alguna comunicación de los funcionarios de la provincia en materia de seguridad con usted para interiorizarse sobre lo que está pasando? Sí, absolutamente, a la mañana cuando se comentaba que este menor estaba en libertad y que si no estaba ya rápidamente iba a salir, y los vecinos por supuesto me trasladaron esa inquietud, y el hijo del damnificado, el hijo de Daniel, se arrimó también, me pidió que por favor garantizara y peleara por esto, para que no salga, yo hablé con el ministro de justicia de la provincia, el ministro de seguridad, el ministro y el jefe de gabinete, el ministro de gobierno, y que los tres me aseguraron que en el marco de la ley también, la ley de infancia, la última y un artículo por el cual se va a garantizar que este chico mantenga la privación de la libertad y se mantenga recluido, por lo menos aunque sea en estos institutos, hasta que una nueva discusión sobre la ley en el tema de las edades, vuelva a poner un poco de luz a este maestro que es muy complejo. Esa costumbre, la ciudadana, la ciudadana, la ciudadana. Justamente el viernes le habían robado a un vecino, y justo con mi vecino estábamos hablando de eso, y que ya no se podía vivir más, que mi papá se quería ir a vivir al campo porque esto no era para él, pero así estamos, chicos, así estamos. Mi papá era un tipo honesto que se levantaba y se iba a trabajar todos los días, y que no quería cagar a nadie, y que toda su vida confió en su país, así le pagaron, mirá con qué le pagaron. Yo no pido que me bajen los impuestos, yo no pido más nada, yo lo único que pido es que se haga justicia y que vaya preso el que tiene que ir preso. Si estuvo las pelotas para matar a mi viejo, que tenga las pelotas para asumir las consecuencias. A las 5 de la tarde vamos a salir con los camiones de Avellaneda hasta el obelisco. A ver si viene Cristina o Scioli a explicarme qué voy a hacer con mi papá. ¿Quieren una reunión con Scioli? Queremos una reunión con Scioli, ¿con Scioli o con Cristina? Por favor, que baje la imputabilidad de los menores. Si pudo matar a una persona, que pague, que paguen todos, todos, todos. ¿Que se baja la imputabilidad de los menores? Lo voy a exigir, porque no lo exijo yo solo, mirá la gente que lo está exigiendo. Lo exigí vos como ciudadano, lo exijo yo, lo exigen todos. Hoy fue mi papá, mañana es tu papá, tu hijo, tu hermano. Termínenla, por favor.